¿Por qué Numa Turcati es el narrador en la Sociedad de la Nieve? Y el último en morirse en la montaña fue Numa Turcati, que estamos todos de acuerdo que merecía un premio, Numa Turcati, no la muerte, y recibió la muerte como premio. Después de haber sufrido además, se murió después de haber pasado 60 días, no me acuerdo cuántos días, o sea, de haber pasado gran parte y haber sufrido lo mismo que nosotros, él muere, eso es terrible. Se murió, murió con un testimonio de amor, escribió una frase que dijo que no había voz más grande que aquel que da la vida por sus amigos en un papel. Siempre estuvo a la orden, hizo la primera expedición conmigo con más pons, después nos paró de destapar de la luz, tenía una sesca hacia la espalda, nunca se quejó, era un grande, Numa Turcati fue un grande, como el bajo Chabal, de Arturo Noveira, Marcelo Pérez, todos hicieron lo que pudieron, y bueno, unos seguimos vivos, ellos viven para siempre en nuestro recuerdo. Y me ponen muy feliz, saber que ustedes sí lo van a lograr.